Y estamos en comunicación ya con Silvio Kesser, el director técnico del fútbol senior del club El Porvenir del Norte de San Jerónimo Sud. Hola Silvio, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo andás? Buenas noches. Bueno, gracias por... Gracias por este momento, para charlar un rato, ¿eh? No, por favor, gracias a ustedes por difundir el senior del porvenir. Bueno, contanos un poco cómo nace la idea de armar este equipo, sabiendo que la Liga Cañadense organizó el torneo. Sí, mirá, Pedro, la idea fue más que nada de Martín Esponda. Esto arrancó más o menos a mitad de febrero. Un día, hablando con él, me dijo, mirá, tengo ganas de armar el senior del porbe. Arrancaba en marzo el torneo de la Liga. El año pasado fueron ocho equipos. Y este año son 18 en dos zonas de nueve. Bueno, nos pusimos en campaña y principalmente lo armamos con chicos de acá del pueblo, ¿no? Que... simpatizantes del club, chicos que habían hecho a veces inferiores en el porbe. Y después de eso, bueno, hubo jugadores del 2004 que han salido campeón, en el caso de Llanorio, de Médici, Chiquito. Cuántos jugadores que se prendieron a la idea por intermedio del Facebook y por las redes sociales. Y nos pusimos en contacto y, bueno, nos fuimos armando hasta que llegó el primer partido. Y la verdad que el año pasado, el torneo pasado, tuvimos un aceptable, ¿no? Quedamos afuera de los cuartos por diferencia de gol. Los primeros partidos fue duro porque llegábamos a hacer solamente once, doce, trece. Medio que se complicaba. Allá después, en la tercera fe, cuando nos empezamos a acomodar, la verdad que solamente perdimos dos partidos nueve. Y estuvimos a un paso de cuarto, siendo que era el primer año que entramos, con una expectativa no tan grande. Pero, bueno, la verdad que cumplimos con las expectativas mayores todavía. Porque si hubiéramos clasificado, ya sería una cosa que no lo íbamos a creer, ¿no? Pero, bueno, el equipo se fue formando de a poco y terminamos, la verdad, jugando en un gran nivel. Bueno, ahora comenzó el torneo clausura. Y, bueno, se han reforzado, de alguna manera, diríamos, con algunos jugadores que, como decís vos, actuaban en el 2004, 2005, 2006. Y con otros que les gusta el fútbol, que alguna vez vistieron la camiseta del porbe, y a otros que les gusta seguir en una continuidad. Sí, sí, la verdad que los chicos que están acá del pueblo, la mayoría no ha jugado, digamos, en la liga cañadense. Tenemos un par que han llegado a reserva. Pero, bueno, después de este año, ya se fueron sumando, como ser este año, ya trajimos un arquero más, a Fabián Ré, lo trajimos a Rodrigo Lagostino, dos chicos de Roldán. También hay muchachos de Roldán que jugaron en Tiles, en la época del Negro Mi Viejo, cuando lidiaban ellos con toda la banda de todos esos pibes que se formaron en el porbe. Bueno, un par de muchachos más de Rosario, y la verdad que sí, hasta ahora tenemos 26, 27 jugadores. Lo que pasa es que ahora, como el torneo cambió, porque se juega los domingos a la mañana, por ahí, viste, se complica. Más un par de lesionados. Así que, pero dentro de esto, arrancamos bien el torneo, con el pie derecho, y esperamos este año, este torneo, por lo menos, clasificar. Y lo hemos reforzado bastante bien. Bien, hablaste que comenzó el torneo, van dos fechas, en una empataron y en la otra ganaron, creo, ¿no? En la primera fecha jugamos en cancha de campo de transport, y empatamos uno a uno. Se nos escaparon dos puntos ahí, sobre la hora. Y hace diez días atrás, contra Adeo, ganamos tres a uno, con dos goles de Rodostino, y uno del Monito Llanotti. Ahora, el próximo jugamos en cancha de Adeo, contra Newell, que es el campeón del torneo de apertura. Es un partido muy duro. Y a mi manera de ver, el mejor equipo que se ha formado, ¿no? Es un equipo muy paquito. Pero bueno, el primer torneo empatamos, así que, en esto del senior no hay cuco, ni tampoco hay, uno entra para despuntar el vicio, sin dejar de querer ganar. Pero bueno, creo que el equipo creció bastante, el equipo del PORVE, en lo que va en el transcurso de estos cinco o seis meses. Así que bueno, ya tenemos más o menos una idea de juego, ¿viste? Y los chicos que llegan se acoplaron muy bien. Bien, hablaste que Fabián Rey vuelve al arco, diríamos, del PORVE después de mucho tiempo. Pero bueno, tuvieron un arquero en estos últimos dos partidos, que, mamita querida, ¿no? No sé si atajó bien con las manos. Ocupaba mucho espacio en el arco. Sí, sí, lo tuvimos ahí a Lalito Libre, que nos dio una mano, porque el arquero Franquito Bucí tuvo que trabajar, ¿viste? También se nos complica los domingos, porque hay chicos que hacen turnos rotativos. Claro. Después se fueron de vacaciones. Y el arquero en realidad es Franco Bucí. Sí, pero bueno, no pudo estar estas fechas y creo que a lo mejor, creo que la próxima tampoco. Así que está moviendo. Pero Lalo se hace como gato entre la leña. Se defiende. Dice que de chiquito fue arquero, así que no sé. Lo teníamos como nueve. Pero bueno, estos dos partidos, la verdad que atajó muy bien. Bien. Va mucha gente a la cancha, me han comentado. Y sí, Pedro, la verdad que sí. Las dos fechas que tuvimos de local nosotros, una contra Cremería y otra contra Correa, la gente respondió. Frío, nos tocó justo viernes de frío, pero ahora los domingos, el primer partido arranca a las 10 de la mañana. Y la gente va. Va porque más que nada no se cobra entrada. Eso ya es una ventaja, porque vos no tenés que pagar una entrada. Y a lo mejor esa gente te lo gasta en el bufete. Y la gente se arrima, porque hay jugadores con todas sus mañas. Pero la verdad que el torneo se ha puesto muy lindo, muy competitivo. Que diría que a nivel de la liga cañadense de primera. Porque se ha puesto muy, muy competitivo. Vos sabés que yo pensaba que en la liga, los directivos de la liga cañadense deben estar pensándolo en haber organizado este torneo. Porque, a ver, en algunas canchas se nota que hay muy poca gente. Y sin embargo, ustedes comentan que, está bien, no tiene costo de entrada. Pero da gusto ir a ver a gente que ha pasado por algunas instituciones. Por ejemplo, Newell tiene un equipo muy buen armado. El Kemi también. Bien, con equipos, con gente que, a ver, le ha gustado mucho la pelota. Sí, sí. La verdad que si vos te ponés a ver los equipos, tenés cremería con todas las figuras que tuvo siempre. Llamémosle Teloni. Lo tenés a Teloni, al Perrito. Lo tenés a la Ovejita Schroeger. Tenés varios jugadores. En Correa, bueno, tenés el equipo que integré yo, que llegó a las dos finales. Tenés toda esa camada. Después tenés el Newell también. Lo tenés a Alessia Maya, que jugó en Independiente. Tenés una variedad de jugadores que saben lo que es la cañadense y que han estado varios años jugando. Y es lo mismo que en la otra zona. En la otra zona tenés Sportivo, Argentino, Defensores, San Genaro. Lo tenés a Buquet con el Pato Abondancieri. O sea que, en realidad, todos los equipos están bien armados. Con gente que ha jugado en la Liga. Y hay gente que ha sido profesional. El caso de Amaya y el caso de Abondancieri. Y la gente se arrima para ver esos partidos que, la verdad, a veces se ponen bastante picantes también. Se va para disfrutarlo eso, el de afuera. El de adentro no porque quiere ganar. No, no, obvio. El de adentro a toda costa quiere ganar. Y se han puesto partidos bastante bravos. Pero bueno, es las ganas que uno tiene de ganar. Lo que sí, no hay pierna fuerte, no hay barullo ni nada de eso. Es el momento y ya está. Pasó. Aparte están los árbitros de la Cañadense. Pero bueno, todo el mundo quiere ganar. Al final del partido ya está. Es disfrutar de volver a jugar en una cancha, de vestir una camiseta, de vender unos colores. Que a lo mejor uno ha estado tanto tiempo. Pero a veces nada más que eso. Bien. ¿El cuerpo técnico cómo está conformado, Silvio? Mi cuerpo técnico, te cuento cómo fue. Porque el cuerpo técnico fue de, digamos que de rebote. Porque yo no pensaba ser técnico. Yo pensaba jugar. Pero bueno, una lesión me dejó todo el año. En el primer amistoso. Y así que bueno, con Martín a Esponda, decidimos agarrar un poco la conducción técnica. Porque también de afuera tiene que haber alguien. Porque dicen que de afuera se ven mejor los partidos. Entonces bueno, uno no es que es técnico. Si no, uno que a lo mejor ha jugado tanto tiempo, de afuera ve algunas cositas para corregir y ubicar. O dar alguna indicación. Aparte de Martín, está Beto D'Aleva. Está Hernán D'Aleva. Que son los utileros. Y que siempre nos dan una mano inmensa. Con las camisetas, con las pelotas, los ponitos para la entrada en calor. Siempre están predispuestos a darnos una mano. Así que bueno. Ese es más o menos lo que está con el equipo. Tenemos la preparación física de Mario Long. Que aparte de jugador, los días que entrenamos acá en el pueblo, él hace la parte física. Y los días que entrenan, ¿cuáles son? Que también hay que ir acomodando. Que todos tengan un espacio, un tiempo, ¿no? Sí, mirá. Bueno, principalmente estamos entrenando martes y jueves. Los martes en los espacios verdes, ahora. Porque la verdad que no, en la cancha auxiliar o en la principal, no tenemos un día como para usarla nosotros. Ya que la usa la primera, la reserva y todas las inferiores. Así que empezamos haciendo la parte física en la canchita. Pero bueno, después usamos los espacios verdes. Y los días jueves o los miércoles tratamos de hacer un amistoso. Ya sea, como si mañana tenemos un amistoso o el miércoles. Toda la semana siempre vamos de visitante. Porque no, no. En realidad, más allá de que el club te brinda todo, no tenemos un día como para decir, mirá, nosotros este día usamos la cancha porque la verdad que lo usan las inferiores, primera y cuarta en la auxiliar. Y la cancha principal no se usa porque en todos los clubes está más o menos igual. No dejan usar la cancha principal para preservarla, ¿no? Para jugar los sábados y los domingos. Que la verdad que me parece bárbaro. Porque después te llega el invierno, la cancha pelada, malas condiciones. Pero bueno, siempre hacemos un amistoso y los martes entrenamos, los chicos del pueblo entrenamos acá en San Jerónimo y los de Rosario, la mayoría entre semana sale a correr o juega uno de los tantos torneos que hay ahí en Rosario. Bien, dijiste, ¿el próximo domingo hay fecha? Sí, el próximo domingo jugamos a las 11 de la mañana en cancha de Adeo contra Ñuve. Sería el segundo partido. Arranca a las 10, más o menos 11 y media jugamos el segundo partido. Bien, y bueno, dentro de poco también les tocará estar jugando de local. Sí, nos toca el 31 de agosto jugamos contra Cremería acá de local a las 11 de la mañana. Y después sería más o menos el 15, otra vez nos toca de local contra Correa también a las 11 de la mañana. Son los dos partidos que tenemos de local. Bárbaro. Bueno, y lo tienen a Corchi ahí como para que sea el que distribuye las fotos y como si fuera el que maneja el tema de la difusión, ¿no? Sí, bueno, creó la página de Fútbol Senior Europe, sube la foto a las redes sociales, pero ahí estaba con la rehabilitación porque dice que va a volver a jugar, así que bueno, vamos a ver para traer un 9 de más como él. Así que él maneja toda la difusión en las redes, así que bueno, la va a pelear con dos pesos pesados, con el Lalito Libre también que está de 9 y la van a tener que pelear. ¿Y con Rodrigo D'Agostino? Sí, la verdad que tenemos muchas variantes, ¿no? Está Rodrigo, está, bueno, si viene Corchi, lo tenemos a Lalo, a Juan Pablo Agostinelli y la verdad que más o menos estamos teniendo dos jugadores por línea que sería lo mental tener a lo mejor hasta tres o cuatro más porque la lista de buena fe es indeterminada, vos podés anotar la cantidad que a vos que vos quieras. después los domingos solamente permite ocho por planilla con pero la ventaja es que podés hacer los siete cambios que tenés en el banco de suplentes. Lo único que ahora la categoría 84 solamente podés tener dos en la planilla y nosotros tenemos cuatro, así que bueno, vamos viendo y vamos rotando para que podamos jugar todo, ¿no? Exacto. Bueno, Silvio, te agradecemos este momento, la verdad que fue muy bueno conocer el interior de lo que es el Señor del Porvenir y cómo están en estos momentos en esta competencia de la Liga para saber un poco más de lo que ocurre allí, ¿eh? Bueno, Pedro, gracias a vos por ayudarnos a difundir el fútbol Señor del Porve y sí, es todo a pulmón, como hacen todo, es todo a pulmón, el club nos ayuda en lo máximo que puede y chicos lo hacen todo a pulmón porque acá no hay no hay nada de atrás que nos apoye o sea monetariamente. Ahora, bueno, estamos viendo porque dentro de poco creo que ya tenemos la camiseta, así que ya aprovechando que vos me das esta oportunidad, todo aquel que quiera publicitar en la camiseta será bienvenido para pagar el conjunto del Señor porque es la única manera de recaudar para pagar las camisetas y agradecerte a vos y a toda la producción por el contacto este y mandarle un saludo a toda la gente y que venga, que se arrime, que venga a ver los partidos, que acompañe al club y todo, que acompañe a los muchachos que hacen un gran esfuerzo la verdad que entrenando yendo los domingos a la mañana dejando a lo mejor algún compromiso o comer al mediodía con la familia por este deporte tan lindo, ¿no? que es el fútbol. Bárbaro, un saludo grande a Corchi también que nos envía siempre la foto, los resultados, las tablas, así que agradecemos también a él para que él nos da el material para que nosotros lo podamos difundir, te agradezco mucho a vos y un saludo grande para Lalo también que bueno, la gastada de arquero era porque uno tiene confianza con él, ¿no? Pero bueno, un saludo grande para todos los muchachos. Dale, dale, gracias a Pedro se la han dado y te agradezco a vos por este contacto y bueno, a disposición para lo que necesite y todos los lunes vas a tener la información del señor del porro, ya sabés, así que no hay ningún drama.